Este mes de octubre lo celebraremos a lo grande. Huracán te invita a celebrar su 26 aniversario y 33 de la autonomía de la Costa Caribe. Acompáñanos a una grandiosa caminata y el intercambio deportivo entre los recintos y como invitado especial tendremos a la Universidad Nacional Agraria. El 7 de octubre en el recinto Nueva Guinea damos inicio con las palabras de nuestra rectora, Alta Juzga. Cada uno de ustedes desearles lo mejor. Y al encuentro deportivo entre Bluefields, Universidad Nacional Agraria y Nueva Guinea. El 17 de octubre en el recinto Bluefields se enfrentará Nueva Guinea, Universidad Nacional Agraria y Bluefields. El 24 de octubre en el recinto de Ciuna se enfrentarán Biljui, Universidad Nacional Agraria y Recinto Las Minas. El 30 de octubre en el recinto Biljui se enfrentarán Recinto Las Minas, Universidad Nacional Agraria y Biljui. Saludemos juntos el 26 aniversario de Huracán y los 33 años de autonomía de la Costa Caribe. Con las palabras de cierre de nuestra rectora, Alta Júquer. Este es un mensaje de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense Huracán.